¿Cómo montar la bomba de transferencia de leche? En la primera etapa se retira la chaveta del eje del motor. Cuando pasamos al montaje del eje de la hélice, el punto a considerar es que el orificio de montaje del tornillo del eje de la hélice y el chavetero del eje del motor deben estar alineados. Luego se instala el tornillo de fijación para que no quede afuera. El motor se lleva a una posición vertical. Como puede verse, el primer orificio está ubicado frente a las patas del motor. El segundo orificio está ubicado frente al lado derecho del motor o el orificio de montaje de la cubierta blanca corresponde al orificio en la sección de la brida frontal. Se monta con tornillos Symbus Inox métricos 8x20 y una arandela cada uno. Se aprieta con una Allen de 6. Instalación del sello Comience con la parte del resorte. La parte estrecha del resorte debe estar en la parte inferior y debe quedar bien ajustada. Lubricar el eje con grasa resistente al calor. Después de lubricar el interior de la parte negra del retén, montarlo en el eje del motor por su parte estrecha. La superficie de negro de carbón del sello debe mirar hacia arriba y debe montarse sobre la lámina metálica sin ningún impacto. Asegúrese de que la superficie de carbono del sello sea plana para un sellado adecuado. La lámina de la hélice de la bomba de transferencia de leche se monta con la ayuda de un martillo de plástico. Cuando se instala la lámina de la hélice, el orificio de la lámina debe estar alineado con el orificio del eje. Se inserta un perno de acero inoxidable métrico 6x40. Se instala una tuerca de fibra de acero inoxidable métrico 6 y se realiza el apriete con un tubo de 10 pulgadas y una llave de 10 pulgadas. Instalar la junta asegurándose de que encaje correctamente. Alinear el racor de conexión acodado paralelo a las patas del motor o al lado de salida de leche con la conexión eléctrica del motor. Asegúrese de que los orificios de ambos lados estén alineados con los orificios de la cubierta blanca y coloque la placa. La parte plana debe quedar en la parte inferior. Instalar arandelas en pernos inox métrico 10. Pasar por la placa y tapa blanca. Colocar una arandela en la tuerca de fibra métrico 10 y apretar. Apriete uniformemente usando una llave de 17 watts. Se completó la instalación de la bomba de transferencia de leche. Conexión eléctrica del motor. Se retira la tapa de conexiones eléctricas del motor. Las tuercas, arandelas y puentes incluidos se ensamblan respectivamente según el tipo de conexión correspondiente a la potencia del motor. El método de construcción se muestra con un diagrama en el interior de la cubierta del motor. A su vez se colocan los puentes. Y sobre los puentes se montan tuercas métricas 4. Se colocan dos arandelas en cada perno. Se agregan arandelas dentadas negras una a la vez y se agregan tuercas métricas 4 en la parte superior. Todas las tuercas están apretadas. La conexión eléctrica se realiza a las piezas U1, V1 y W1 en el diagrama. Puede ver la dirección de rotación del motor en la etiqueta de advertencia en el recipiente. Asegúrese de que la dirección de rotación del motor sea la misma que la etiqueta de dirección de rotación aplicando una corriente eléctrica corta. Su bomba de transferencia de leche está lista para su uso.